Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Washburn Parallax Solar 16. Esta guitarra está construida el cuerpo de aliso, el mango de maple y la trastera de ébano. El ébano es una de las maderas más cómodas para la trastera, según mi opinión. Me parece que es una guitarra súper cómoda. Aparte de que es hermosa, el trabajo de pintura y la calidad de las partes es... No tengo palabras para describir. Tiene clavijas Grover y micrófonos Duncan Solar, que son la edición de Hola England. Tiene un switch de cinco posiciones, puente hipshot. Nada, una guitarra sólida, liviana, cómoda, que suena de puta madre. ¿Qué más quieren? Vamos a escuchar la posición cinco del switch en un canal limpio. La posición cuatro. Posición tres. Posición dos. Esta es la posición que más twang tiene. Y la que más suena para el chant. Y la posición uno. Bueno. ¿Cómo Databara la escala? Let intervención dos. ¿Qué más quiere decir? Mira. ¿Qué más quiere decir? No, no. Bueno, ahora vamos a escuchar en distorsionada a ver cómo suena con una pequeña canción que compuse. Bueno, en fin. Esta es una de las guitarras más lindas y más cómodas que tuve la oportunidad de tocar en los últimos años, creo. Me hace acordar mucho a la Music Man Majesty de John Petrucci, cómo está construida. Sí, el mástil se siente igual. Ah, la escala es 25 y medio, creo que no lo mencioné eso. Perfecta escala para tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!